Hace unos meses se dio a conocer el fin del compromiso de Tammy Parra con Omar Núñez a causa de una infidelidad por parte del joven influencer. Desde un inicio la atención se centró en la TikToker, pero ahora su expareja salió a dar su versión a través de un reconocido podcast. Núñez abrió su corazón, y expresó que sus acciones no fueron por falta de amor, ya que está completamente enamorado de Tammy, sino que todo comenzó por una falla, y esta era que no le era transparente con los fantasmas de su pasado, incluso, aseguró que Tammy le habló varias veces sobre ir a terapia, pero él se negó porque no quería aceptarlo y sentía que estaba bien. Además, aceptó que tiene un problema de falta de autovaloración, por ello requería la aprobación de las mujeres que le escribían y le seguía el juego, ya que confesó, que el vacío que siente, ni él mismo ha podido llenarlo. Al ser cuestionado sobre la infidelidad que cometió, Omar indicó que fue por mensajes, ya que supuestamente nunca se vio con alguna de las mujeres con las que se escribió y actualmente ya no tendría contacto con ellas. Finalmente, Núñez reiteró que le fue infiel a Tammy por el vacío que sentía y su falta de autoestima, ya que no dimensionaba la parte del error que estaba cometiendo.